Iván Gareca Pero no le confirmó que va a ser el técnico de Barcelona Y pero Martín, hay que ser muy iluso Hay que ser muy iluso, o sea vos te dicen que tenés una oferta, bueno en este caso del club brasilero la oferta económica es casi inaccesible para cualquier conjunto del fútbol argentino te tomás un avión te vienen a buscar previamente porque enviaron emisarios, no vas a ir a tomar un café a Brasil y volverte o quedarte 15 días antes de que empiece el mundial Uno le dijo que no al paranaense Le dijo no al paranaense Y le dice que sea el Palmeiras Pero por ahí le gusta mucho más la propuesta que recibió esta última que la primera La plata me dijeron que es muy importante la del Palmeiras que le pone una montañadita ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cuánto gana Bianchi en Boca? ¿Cuánto gana Ramón Díaz en River? No, Ramón Díaz muy poco porque le bajaron el sueldo Bueno, pero no muy poco Sí, sí, es poco para la categoría y lo que había firmado es muy poco Bianchi es una cifra que me da vergüenza decirlo, aparte no me corresponde pero es con un 3 adelante y muchos ceros Pero a ver, yo quiero... No, no, digo porque si Racing quiere estar a ese nivel 300 millones de dólares, no No, como muchos ceros 3 millones me dice Supuestamente, a ver, la semana pasada se juntaron blanco un almuerzo con los futuros candidatos a presidente lo digo, contó paraíso El tema económico no era un tema demasiado grave si Gareca asumía No da la sensación que pase por ahí, me parece que sí es grave Me parece que sí hay una diferencia muy grande de lo que Racing le ofrece a lo que Gareca quería Pide mucha plata Le pide mucha plata a todos Por eso Lo económico A ver, no seamos ilusos tampoco Juega un papel preponderante A lo largo de la negociar con Gareca o con quien sea Además con un plus Menos como Mostaza Como Mostaza eso no pasó Pero con un plus Bueno, pero la antecedente de Mostaza ¿Cuál era? ¿Luz Laje de Pergamino? Vos también tenés que ver el antecedente No, no, pero como no Mostaza era porque quería venir a Racing No, bueno Resignaba cualquier tipo de dinero Cifra importante para volver al ganador Pero ya está Yo lo que quiero decir es Lo que decía Leo No está bien el ejemplo No está bien el ejemplo porque Gareca es un tipo que viene de ganar campeonato Siempre lo mete a medirlo Siempre lo mete Ayer ni feliz cumpleaños le dijo al aire Imagínese Ahora lo quiero Gracias Mostaza, feliz cumpleaños Más teniendo en cuenta Déjeme redondear una idea Porque si no nos pisamos entre todos Y quedamos bastante desprólicos Si yo te piso a vos Yo soy chiquito, bueno Pero más chiquito es Rubinstein Digo que si Gareca mucho más Teniendo en cuenta lo que viene diciendo Leo Que se quiere retirar de acá 4 o 5 años Entonces obviamente Por más que diga que La prioridad es quedarte en la Argentina Si a vos te ofrecen más de 2 millones de dólares Y te terminas yendo Sabés cuál es la sensación Te terminas yendo Y si no parás Vamos a decir O por lo menos lo que yo creo Que no hay muchos técnicos Que confíen En esta situación En este presente inmediato de Racing Sabés cuál es la sensación Porque no se te pueden caer Todos los jugadores Sabés lo que le molesta al hincha El dirigente de Racing Es que si River o Boca Se hubiesen quedado sin técnico Gareca hubiese agarrado Y si Boca y River son más grandes que Racing Por más que nos molesta a la gente Martín Eso es lo único que le molesta al hincha ¿Sabés cuánto ganaba Falcioni en Boca? ¿Querés te diga cuánto ganaba Falcioni en Boca? ¿Querés te diga lo que gana Bianchi hoy en Boca? A Ramón Díaz le pagaron un contrato de una fortuna En un momento A ver, bueno, pero lo que yo digo es porque A ver La ponen toda O sea, a ver Quieren al mejor La ponen Hay que ponerla Maestro, no hay vuelta acá Acá no jugás más por la camiseta No venís más por la camiseta La realidad es esa La realidad es que Racing hoy No tiene a Gareca como entrenador Porque no fue con la plata ponérsela Ibas y la ponía Gareca era el técnico de Racing la semana pasada Das vuelta, das vuelta Va bien que va a tener 20 ofertas Si es un tipo Es el más ganador de los últimos tiempos del fútbol argentino Ganó 4 títulos con Vélez En 5 años Entonces Me parece que no hay muchas vueltas con respecto a eso Obviamente que han cometido errores Obviamente que Gareca Gareca busca su conveniencia también Esto es por plata, muchachos Pero por supuesto Gareca y cualquier técnico Talos, ya te pregunto Si a vos hay 5 radios que te vienen a buscar Sí Vamos a 6A Está por irse Gareca Está hablando el ex técnico de Vélez Lo escuchamos, a ver qué dice En vivo Ah, se fue justo Exacto, se fue justo Pero bueno, entre otras frases Por lo que vimos en los Zócalos Que los tiempos de los clubes no son los míos Tiene que ser claro con la gente Necesito no confundir a la gente Bueno No sé qué más No, está bien Yo, lo que le decía recién Paradiso Si a vos te vienen a buscar de 5 radios Y sabés que tenés muchas ofertas Porque sos el número uno ¿Qué vas a hacer? Vas a decir No, la verdad Me quiero quedar con esta radio Porque es la que más quiero Va, es por plata esto No, no Es un trabajo y es por plata Por supuesto A mí me pasó Irme de Radio Cooperativa A un lugar donde estaba muy cómodo Mandando proyectos Y bueno, ¿y? A irme a América con Clos También por una cuestión económica Económica Y bueno Proyecto también ¿Y por qué pretende que Gareca sea fiel a Racing? ¿Cuál es la relación Gareca-Racin? Yo no sé quién pretende eso ¿Quién pretende eso? Y pero los dirigentes Vos están diciendo que están enojados Los dirigentes de Racing con Gareca Están enojados por el manoseo ¿Qué manoseo? Hoy se cumple dos semanas que se fue a Merlo No, porque sienten de que Gareca les dio muchas vueltas De que ellos han perdido mucho tiempo No descartan Lo han esperado a Gareca Supuestamente lo que dijo recién No descarta a Racing Lo invitaron a Brasil Está bien Igual Paraíso viene Yo no gusta esto Entienden Pero vos sos dirigente de Racing Seguramente algún dirigente de Racing Está escuchando el programa Porque sabemos que Pero yo te voy a estar a blanco Hasta mañana tiene tiempo Que haga lo que quiera Eso es un mamarracho Más allá de ¿Por qué es un mamarracho Como se dio toda la situación? ¿Cómo que no? Si se juntó con Newell Si se juntó con King Giel Si se puede juntar con King Giel Yo me puedo juntar con Bueno, está bien Llévatelo a tu casa Martín Los dirigentes de Racing Son impresentables todos Y voy a decir por qué Todos, ¿eh? Pues Leo dice que están enojados O no le gusta el manoseal de Gareca Y los dirigentes de Racing Dan a conocer Porque los periodistas En este caso Paradiso Que está acá Que es el número uno Y da a conocer Que Racing quería A Pelegrino y Almeida Que son dos entrenadores Que están trabajando En otros clubes Entonces que no vengan A hablar de ética Los dirigentes de Racing Que no vengan a decir Que están ofendidos con Gareca Porque ellos No fueron y la pusieron Como hay que ponerla Porque esto es por plata Les guste o no No es más por el escudito ¿Está bien? Una cosa no quita la otra Gareca Juega Gareca coquetea Totalmente A Gareca le gusta la franela Si quieren que hable en criollo Le gusta la franela Un tipo que iba a bailar Zodía Ya está Listo Listo Ya está Y tiene 70 mil ofertas Y va a seguir Con la misma postura Y va a seguir coqueteando Hasta el momento Que ponga la firma En el Palmeiras Que la va a poner Si eso es así En todo caso Los dirigentes de Racing No tendrían que enojarse Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a escuchar a Almeida Dale Porque tenemos a Almeida ayer Ni bien terminó el partido No No Pero uno de los técnicos Que en Paradiso Dijo que Tenía a los dirigentes de Racing En carpeta Escuchamos Un audio de Almeida Ayer ni bien terminó el partido De Banfield Que le ganó 4-2 a San Carlos A ver que decía Almeida Y Eduardo Nuestro presidente sabe Que yo Le he dado una palabra Que en Argentina Voy a seguir en Banfield Ahí está No hay mucha vuelta No Pelegrino confirmó La continuidad en Estudiantes Pero le paso La pregunta a Paraíso Y el único que tiene Un mensaje confuso Insisto Es Gareca Pero te hago una pregunta Porque Es una cuestión deportiva Que Almeida Siga Manfield No Política Igual entonces No puede competir Con Mariotto Con Mariotto Por medio Metiendo presión Para que Almeida Continúe ¿Y qué vas a hacer con eso? Mariotto Un pescado Gordo ¿No? ¿Qué vas a hacer con eso? Entonces digamos La línea La línea del dirigente de Racing De ir a buscar Estos tres técnicos Yo no creo que sea Rada No creo que Cada uno No está bien Estos radios La gente no ve La cara que yo puse Yo no coincido para nada Porque no coincido en los tiempos En los tiempos Ah bueno Pero eso es otra cosa Para mí dejan dilatar Bueno eso es otra cosa En la calle y en el barrio Se dice Cocodrilo que se duerme Es cartera Y Racing se quedó Con las tres alternativas Se le bajaron en un solo día Muchachos Está bien Pero esperá Vamos por parte Almeida no lo podías Ir a buscar Antes que Banfield ¿Y por qué? ¿Y por qué? Igual lo fueron a buscar Porque igual lo llamaron Y a Gustavo Barros Echelotto También lo llamaron ¿Cómo que no podés? Martín Lo fueron a buscar Almeida y a Pellegrino No es que lo fueron a buscar A la casa Pero tanto Almeida Como Pellegrino Se enteraron Que Racing los quería O no Leo Esto es así No hay mucha vuelta Mirá el mensaje Me llega Le dijeron un número a Blanco Número de contrato En la negociación Gareca-Blanco Sí Le dijeron un número a Blanco Quedó en volver a juntarse El repre de Gareca Esperaba un sí Con respecto a este número Y Blanco quiso juntarse Diez veces más Este es el mensaje Que me mandan ¿Se dan cuenta Que no es tan así? A la negociación A lo Blanco Blanco es Pero Blanco lo dijo acá Muchachos Un empresario está acostumbrado A no resolver las cuestiones De un momento para otro A ver Yo digo Yo entiendo todo lo que ustedes explican No estoy diciendo ni que es malo Ni que es bueno Porque Gareca viaje a Brasil Ya está Hay que descartarlo Si el tipo pidió tiempo hasta mañana A ver si me entendés una cosa Blanco hace una semana y media Acá en estos micrófonos Dijo Cuando le preguntamos por Gareca Y por Pellegrino Dijo de Gareca Que era un técnico Que sabía Que Racing lo quería Pero que iba a haber Esperar Porque se iban a tomar un tiempo Para eso Eso lo dijo Blanco acá Sí, sí, sí Como haciendo Como canchereando Que ve Racing Somos Racing nosotros ¿Entendés? Entonces Gareca Vos querés el técnico de Racing Sabés que vamos a esperar Y Gareca recibe ofertas Todos los días Y obviamente Que va a ir al mejor postor Obviamente que va a ir A donde quiere Acá la diferencia Es que si Racing Quiere de verdad a Gareca Hay que ir a buscarlo Y poner la plata No hay mucha vuelta Pero usted puede decir una cosa Si él pide tiempo Racing le sigue interesando a Gareca Porque si no Gareca hubiese agarrado la semana pasada La hueá de Chile Hace dos semanas No, pero no es por No te enojes Tranquilo No estoy enojado Vamos a la tanda porque me tiene cansado Me deja antes la tanda Cerramos la encuesta Producción Cerramos la encuesta La camiseta Gareca sí o no era O seguimos Y hasta el viernes Vamos a seguir Vamos a seguir Porque lo de Gareca parece que está abierto todavía Gareca tiene que ser Bueno, pero por Gareca Yo tengo la información De que lo de Palmeiras está Hasta mañana hay que esperar Seguimos Gareca debe ser el técnico de Racing Sí o no Es la pregunta de la encuesta Participan todos por una camiseta Deben llamar al 4535 5707 Gentileza de Racing Grande La agrupación Racing Grande Con la firma Se sortea una camiseta oficial Topper de Racing Con la firma de Corbalan Vengo generoso hoy, Morris ¿Qué pasó? ¿Qué me va a dar? Tengo algo más Algo más Para ofrecerles A los oyentes No sé si van a aceptar Sí, porque es un buen regalo A ver, ¿qué es? Boucher Boucher ¿Sabes para qué? Ah, qué bueno ¿Para escuchir? No, escuche, escuche A ver Ahí está Peruquero ¿Quién es el peruquero? El mejor, amigo Cuccini Cuccini Cambió, cambió, cambió Escuche, escuche El peruquero, amigo Cuccini Fabio Cuccini Mamita querida Fabio Cuccini Vamos a la tanda Por favor Cuatro Espera un poco Cochimilio Cuatro vouchers Llaman Y se llevan Cuatro vouchers No una persona a los cuatro Si no, cada uno Hay cuatro ganadores Para llevarse un voucher Cada uno Para ir a lo de Fabio Cuccini Acá cerquita En el centro La 9 de julio Y avenida de mayo Tienen tiempo De retirarlo de aquí Al viernes Déjame escuchar un poquito más La cortinita A ver Arriba y abajo 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 Porque tiene un sótano Y tiene un primer piso también Como él la quería El peruquero Salvatrucha A 3.60 Paraliso La verdad En estos momentos Pienso que 11 y 20 de la mañana Me da la sensación Que estamos por empezar El carnaval carioca La verdad No entiendo Si, estamos peor Que los dirigentes de Racing No vamos a la tanda Primera de ellas Cuatro vouchers Llama al 4535 5707 Y te atienden en la producción Este cassette También te lo regalamos Cassette Escuchaste bien Debate Información Primicia Seriedad editorial Entrevistas Opinión Esto es Racing De lunes a viernes A las 11 Por AM570 Radio Argentina Argentina Espacio publicitario AM570 Nuestro corazón Es a prueba de todo Puede quebrarse Pero nunca romperse Es un corazón Que late cerca Y también a la distancia Es dueño De una pasión Nuestro corazón Manda y late En cada uno De nosotros Porque Racing Late en vos En el este Y el oeste En el norte Y en el sur Si sos de Racing Hacete socio Para que nuestro corazón Pueda latir Más fuerte Global Autos Te ofrece la forma Más fácil De acceder A tu cero kilómetro Autos Utilitarios Pickups Financiaciones Hasta 80% Sin sorteo Sin licitación Con entregas inmediatas Y programadas En todas las marcas Y modelos 0800 345 0037 www.gracias Globalautosweb.com Mencionando esto Es Racing GPS Y kit de seguridad Sin cargo Nos acompañan APOPS Asociación del Personal De los Organismos De Previsión Social Trabajadores De ANSES Leonardo Fabre Secretario General Heladería Palmeiras Helado artesanal De primera calidad A un precio Cine y Google Ahora en sus dos direcciones Ternera doscientos noventa y nueve Esquina José Bonifacio Su flamante local En Rivadavia Siete mil veinte Heladería Palmeiras Los creadores Del helado académico Atletismo en Racing Ya superamos Las doscientas cincuenta Llegadas en todo el país Y sumamos más de dos mil Kilómetros en carrera Parque Chacabuco Lunes, miércoles y viernes A las dieciocho Atletismo Arroba RacingClub Punto Com Punto A Estuvimos cuando Racing Más nos necesitó Ahora también vamos a defenderlo Sumate Sumate Primero Racing Sarkac Planeta CC Jeans Ropa e indumentaria Para hombres La mejor variedad De diseño y confección Planeta CC Jeans Cuenca Trescientos treinta y tres Capital Teléfono cuarenta y seis Treinta y siete Sesenta y tres Noventa y uno Fin del espacio Publicitario Argentina Quinientos setenta Hasta las doce Hasta las doce Quedate en Radio Argentina AM quinientos setenta Con la primera información Del día en Racing Hola gente Bueno la reflexión mía Quiero decir que Bueno el primer día Que asumieron Estos dirigentes Aunque no estén Los nuevos desastres Bueno Molina Y Bochorno Quiero decir que son La verdad que esta Comisión de Tía Es una No sé cómo es Que me hagan Algo muy inútil La verdad son inútil Porque si no puedo Encerrar un técnico Faltando ya dos semanas Pasado de verlo La verdad que no me queda Otra que pensar Que son más inútil La verdad que Demasiado caliente Van conmente Aguario Hola chico Buen día Al apato de Yadista Se lo puse ayer En el Twitter Si La arrancamos Con el Tata Martino Y ahora vamos a ver Si lo convencemos A Emiliano Díaz Para que venga A dirigir a Racing Es una vergüenza Es una vergüenza Si la amiga Te pidió un palo y medio Y Racing Le hace ochocientas Lucas Si Es una vergüenza No se olviden Si Que Youtube Ibañez Gana Trecientas ochenta Lucas por mes Son Son Cinco palos Seiscientos Cuatro palos Seisincuenta Por año Morri No mientas Más Ya no mienten Los dirigentes Este presente También Boca va a traer A Vergesio Tuvieron un mes Franeleando con Gareca Ahora van a traer Uno que Oye Un entrenador De origen Oye De la Pampa Pero por qué No lo cierran El club ese Ahora van a decir Que yo soy Independiente Pero pasá A los mensajes Porque ustedes Son los principales Que tienen Está muy contento Morri Hoy con el mundial Racing Da lástima Se va A la C Seguimos en este Racing Con mucho respeto Y algunos mensajes Nos entienden Especialmente este último No porque haya hablado de mí Sino porque no entendí Qué quiso decir La verdad La verdad Yo lo único que quiero aclarar Porque viste Que el último bloque Fue sobre Hablábamos todos Nos pisábamos Si algunos me están preguntando Yo lo que quiero decir Es esto Que más allá de enojarse O no los dirigentes De Racing Que pueden algunos Tener razón o no Con Gareca Yo digo que tienen que hacer Una autocrítica Para mí Se equivocan En los tiempos Y en los plazos Que le dan Porque se quedan Sin opciones Hace un punto ahí Porque Esperá Hace un punto ahí Vamos a hacer un punto ahí Vamos a charlar Con alguien que Conoce mucho El mundo Racing Es más Un amigo de la casa Y fue jugador Y fue jugador Y fue jugador de la academia Y en algún momento Estuvo cerca de ser Ayudante de campo O compartir el cuerpo técnico De Basile Estamos hablando Del mago Capri A Rubén ¿Cómo te va Diego Morris? De esto de Racing Te saluda Gracias Diego Buen día ¿Cómo están? Bien ¿Vos? ¿Todo bien? Bien Muy bien Gracias Te levantás a la mañana Como cada día Y decís ¿Cuándo va a ser el día Que no haya una noticia En la que Racing No esté involucrado En algo Negativo? O sea Siempre Cosas negativas O sea No hay algo positivo Ni desde el juego Ni desde la institucionalidad Porque la verdad Que siempre pasa algo raro ¿Te pasa eso? Mirá Diego Yo creo que la problemática Del fútbol argentino Creo que tiene que ver Con Con muchas necesidades Que tienen los clubes Más allá De que en Racing Puedan pasar En algún momento Alguna cosa Más que en otro club Por la dimensión del club Y por lo que representa Considero que no está Está dentro de la media De lo que le pasa A los equipos de Argentina Digamos Casi todos con déficit Casi todos con problemas futbolísticos Porque el El mercado Argentino Realmente está debilitado En relación al mundo Cuesta hacer Este Planteles Que perduren Un poco en el tiempo Para poder Ir para Para poder Darle brillanteza A una idea Es complicado A veces El El ámbito De laburo Porque es muy inestable Entonces bueno Esto es Realmente Está muy fogoneado De la derrota O sea Hay mucha cosa Que conspira mucho Con la organización De un club Yo creo Que las estructuras De los clubes Se debilitan mucho Cuando hay tanto cambio De jugadores Permanentemente Totalmente Pero si me parece Es muy difícil Encontrar eso Como una cuestión Normalmente la lógica Dice que los equipos Que alcanzan A sostener Cierta base Les va mejor Pero lo difícil Muchas veces Es encontrar esa base Ese sustento En esos jugadores Importantes Que se comprometan Con el club Con el proyecto De fútbol El proyecto De fútbol Es estructural Y los proyectos De fútbol No son de un año A otro Son de Son una década De proyectos Pero es muy fácil El proyecto Como si fuera Algo fácil De hacer Como si fuera Una fábrica De futbolistas No Esto tiene que ver Con un mensaje Muy claro Con una línea Muy clara De club ¿Qué club querés? ¿Qué estructura? ¿Qué equipo querés ver? Mago Yo Metiendo Todo esto Que decís En una bolsa Y Porque es obviamente Muchas de las cosas Que dijiste Son Realidades Que no pasan En el fútbol argentino Mucho menos En Racing Yo te meto En el tema De Racing Donde vos Por ejemplo Siempre vas a tener Una opinión formada Y con tu peso Racing Está buscando Un entrenador Yo creo que Siempre Tiene que haber Primero Una idea ¿Qué es lo que querés Para tu club? O sea Una forma de jugar Buscar un perfil De entrenador Obviamente A mí me parece bien Que si fueron a apuntar A Gareca Vayan por el lado De técnicos parecidos O que jueguen Similar a Gareca Ahora Yo te pregunto En este momento De Racing Donde más allá De que por ahí No hay problema Con el descenso Porque el torneo Que viene Va a ser medio raro ¿Vos buscarías Un entrenador Ya Con experiencia Como Gareca? O Porque yo Por ejemplo A mí Vos sos un tipo Con el que siempre hablamos Y ves El fútbol De una manera Que a mí me gusta Y tal vez Sea parecido a Gareca 4-3-1-2 Enganche Pero el tema es Da la sensación Que me parece Que este momento Racing necesita Un técnico Con la experiencia De Gareca Eso es lo que Me parece a mí Yo creo que la experiencia En realidad No es el valor Importante Lo que te puede dar La experiencia Es la sabiduría Y la sensatez Que no tiene que ver Solamente con un tipo Que tenga muchos años En el fútbol ¿Quién va a dudar De la experiencia De Mostaza? ¿Quién duda De la experiencia No sé De algún otro entrenador Que haya pasado Por el fútbol Que le puede ir mal? El tema Es tener aciertos Y primero Elegir un perfil Digamos Si vos vas De una vereda A la otra Todo el tiempo No definís nada No tenés ninguna línea De juego Ninguna línea De club Lo que necesitas Racing y cualquier club Es marcar una línea Es decir Vamos por acá Entonces elegís Gente que tenga Ese perfil Que tenga Esa idea Que tiene que Barjarla el club Yo creo que el club Tiene que realmente Decidir Y definir Que línea de juego Quiere en su equipo Porque a partir de ahí Empezás a elegir La gente adecuada Para que lleve Adelante ese proceso Digamos Si vos todo el tiempo Estás Cada seis meses De poner un colectivo Adelante del arco A atacar Con veinte Bueno Ponerte acuerdo O sea El fútbol Necesita Ciertas bases Para empezar a crecer Entonces Esa estructura La tiene que Realmente Brindar En primer término El club ¿Qué equipo querés? ¿A qué te querés parecer? Digamos Tenés que buscar Alguna línea Que diga No podés estar Todo el tiempo De bache en bache ¿Entendés? Tenés que hacer La ruta bien De una vez por todas Y marcarla Después Puede haber Matices En los entrenadores Claro que los hay Ninguno es igual a otro Pero si Vos querés Un equipo Que tenga Cierta audacia Que tenga Un juego Con tomar iniciativa Con protagonismo Con imponerse A los rivales Bueno Hay gente Que está por esa línea Y hay gente Que sabés Que no tiene ese perfil Totalmente de acuerdo Tienes que venirte Más o menos De alguna manera A buscar Qué es lo que querés Y esa estructura Te la tiene que dar el club No la puede venir a sembrar Solamente un entrenador Que el entrenador de paso Que es el posible Más fácil De saltar Que tiene este deporte Porque en tres partidos Si el proyecto No es del club No es de un entrenador Se entiende Se entiende perfectamente En esto de Racing Estamos hablando Con Rubén Capri El mago Aquí en Radio Argentina Tano Rubén ¿Qué tal? Buenos días Te saluda Hernán El Tano Cochimillo Te quiero preguntar Concretamente Si los dirigentes de Racing Se comunican contigo Te ofrecen el cargo Si estás en condiciones Ya de agarrar Y si aceptarías ¿El cargo de entrenador? Si señor Si obviamente Yo tengo Hoy Ya comencé Mi carrera de entrenador A partir de haber Hace un mes Dejar de trabajar En 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 lo que hacía Es un ciclo Que ya lo cumplí Ahora tengo ganas De Empezar mi carrera de entrenador Y a partir de ahí Ver qué alternativas De laburo salen Yo tengo muchas ganas De De exponer Toda esta cosa Este bagaje Cosa que tengo en la cabeza Que 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 a mí me Puedo estar cinco horas Hablando de De fútbol O de qué idea tengo De De verlo tanto De analizarlo tanto Obviamente que necesito El tema de la experiencia Esa Esa Es lo que se Todo el mundo Si no tengo experiencia Ahí No No tengo experiencia Pero en algún momento Alguien tiene que comenzar No tengo experiencia de entrenador Pero hay miles de casos Que no tienen que ver Solo con la experiencia O con el rodaje Si no Igual Seguiría trabajando Y no trabaja Digamos Tiene que ver Con la sensatez Y la sabiduría Y tomar decisiones acertadas No solamente Te lo da eso La experiencia Mago Te lo da Al buen criterio Me parece a mí Está claro Mago Martín Rubinstein ¿Cómo andás? Gracias Martincito ¿Todo bien? Bien Capo Me alegro Llévatelo Mago El ayudante de campo No lo aguantaba Me encantaría El Mago sabe Que tenía que haber Colgado el micrófono Hace tiempo Ya tenía que haber Arrancado Hace tiempo Pero a veces La vida Las decisiones Las vas tomando Y tenés el timing justo Yo creía que era hora Y por eso También decidí eso Así que estoy Estoy con ganas De ser entrenador Está entre Entre dirigir Y tocar la guitarra Como siempre El Mago Me acuerdo Aquella primera nota Que dice en cancha de ferro Cuando debutó Cancha de Racing Con los rulitos Lo primero que le preguntamos Si tocaba la guitarra Dijo que sí Mago Rayo y Adrián González Parte del cuerpo técnico Ya lo tenés armado Pensado No en realidad Lo que hicimos Bueno con Adrián sí Y con quien me he sumado En este último tiempo Es con Caldera Mirá Caldera Vamos a trabajar El grupo de trabajo Va a hacer con Caldera Y con Adrián Qué complicado ahí Imagínate Técnico de Racing Y Caldera Ahí al lado Bueno pero esto Es como todo Sí pero Acá hay que ver Que realmente Que se prioriza Si vos seriamente Querés que uno No ser entrenador Esto es otra cosa Digamos Vos ya No tenés que ni contratar A un hincha Ni contratar A un jugador De otro club ¿Qué le importa? Lo importante es que trabaje Que haga bien las cosas Que esté por serio Que vos sabés que tiene Una carrera Súper respetable Yo creo que nosotros También nos juntamos Porque entendemos El fútbol de la misma manera Y a la vez Nuestras carreras Son nuestro aval Porque en realidad Uno ha hecho una carrera seria Mejor o peor que otro Pero sí seria Digamos Tipos que Que yo a Caldera O a Adrián Vos los ves hoy Físicamente están impecables Están para jugar Y eso tiene que ver Con una manera De sentir este fútbol De sentir esta profesión De ver cómo lo vivís Entonces A partir de ahí Es un ejemplo que Inconsciente Que vos vas bajando Digamos La pasión por el fútbol Nos hizo jugar Hasta uno Hasta los 37 Otro hasta los 39 Otro hasta los 36 Porque te cuidaste Porque fuiste serio Porque Y el futbolista Necesita Ser serio En serio A la hora de Encantarse con este deporte Porque no solamente Juega la pelotita Totalmente Hay muchas cosas Que hay que manejar bien Hay muchas cosas Que hay que ayornarse Para que uno Pueda darle las mejores herramientas A los futbolistas Para que juegan mejor Bueno Nosotros tenemos Un montón de cosas En la cabeza Que si Dios mediante Tardo o temprano La posita de laburo sale Hoy Hemos tenido algunas reuniones Con algunas opciones Pero bueno Hay que ir tranquilo Y hay que La ansiedad No te puede carcomer Te hago la última Y obviamente Un placer Como siempre Hablar con vos ¿Estás esperando El llamado blanco En algún momento Más allá de lo que Te dijo el Tano Que ya estás Capacitado Y armado Como para salir A la cancha Digo ¿Se te pasa por la cabeza? ¿Te puede llamar El presidente de Racing Para dirigir En este momento? Mira Obviamente Que ¿Quién se va a negar A dirigir Racing? Obviamente Yo creo que Es una Y varios Varios lo han hecho Almeida Por ejemplo Ahora Pelegrino Varios se han negado Gareca Tienen sus compromisos Lógicamente Pero como Como idea Como idea De seducción Dirigir un club De la magnitud de Racing Yo creo que Muy poquitos Se pueden llegar A decirle que no Tenés que estar Con muchísimo laburo Tenés que tener Un compromiso muy fuerte Como para no No manejar La alternativa De dirigirlo O sentarte a hablar Con un presidente De un club De la magnitud de Racing Cómo no No va a estar Aparte Si te dedicas a esto Pero esto A veces se interpreta mal Esa es la salvedad Que hay que hacer Que a uno Es que está hablando Y ofreciéndose Como si fuera Viste Un mercado persa Totalmente Que tiene que haber Convencimientos Si te sentás Expresame Que es lo que querés El fútbol No tiene mucho misterio Muchas veces Se complica Innecesariamente Pero si Está claro Que mi idea De juego Yo creo que Abro la puerta Del vestuario Digo buen día Y los jugadores Si más o menos Te conocen Saben a qué Tienen que jugar Lo bueno Lo bueno va a ser Que seguramente El Mago Capria En algún momento Cuando está en Racing Le digo al oyente Del otro lado Va a ser casi Todas las prácticas A puertas abiertas ¿No? Eso imagino Yo digo la verdad Hay cosas Que nosotros El ambiente Del fútbol Que somos todos El periodismo Los entrenadores Los futbolistas La gente Tenemos que bajar De chibeles Y entender Que una vez por todas Que esto realmente Es un deporte No es ni vida o muerte No es ni Ni jugar al misterio Todo el día Es un juego No es ningún misterio Porque en realidad Todos sabemos Cómo ha jugado El Barcelona de Guardiola Pero Y por más que mires La práctica ¿Qué te crees Que vivas A contrarestada Después cuando jugabas? Totalmente De ninguna manera O sea Se hace misterio En cosas que No hay que hacerlo Mago El placer de siempre Estamos hablando En estos días Y me alegro Que hayas tomado Esa decisión De decididamente Tomar la carrera De entrenador Me parece que Más allá De lo que te puede Llegar a pasar Con el criterio Con el que ves el fútbol Y cómo ves la vida Lo vas a tomar De otra manera Espero que Que la vorágine No te pase por arriba Porque los entrenadores Terminan todos Un poco locos Abrazo grande Gracias Un abrazo Y gracias por estar siempre No a vos Saludos Ahí está El mago Capri Cortino antes de irme Me cuentan Que Además Gareca va A Brasil Por supuesto Muchos cuentan Para cerrar La transferencia Al Palmeiras Pero quiere ver Cómo está La ciudad De San Pablo Porque la familia No está Para nada Segura De que hoy Cómo está San Pablo Con el tema mundial Post mundial Y cómo se vive En San Pablo Entonces también Él quiere ver un poquito La ciudad En algunas horas Para ver realmente Si le convence Desde ese punto de vista De De mudar A su familia A su mujer Más allá de que está cerca Y la cuestión Que lo vinculaba A México O a España Era Estar muy lejos De la familia Bueno El tema de la ciudad De San Pablo Es otro de los temas Por eso también viaja Ricardo Gareca Acá es muy claro El paradiso Tiene la información De que Gareca Va a cerrar todo Con el Palmeiras Martín Es más cauto Dice que Hay que esperar Hasta que no firme nada Que sólo va A ver cómo es la historia Pero yo pregunto Supongamos que Lo que dice Martín Por un tema De seguridad O inseguridad La familia desea Quedarse en Buenos Aires Y él Rechaza esa oferta Muy importante Desde lo económico Vos como dirigente De Racing Igual lo aceptarías Si no tenés otro Y es el número uno Que fuiste a buscar No, pero Martín ¿Sabés cuál es el tema? Me explico Todas las situaciones Yo soy el único Que piensa Que es una situación Desprolija Y que no gusta Para nada Y yo Dirigente de Racing Me sentiría Por estas desprolijidades Que me Bueno Primero evaluó La de Chile La de Ecuador La de Catalu Pero si el tifo Tiene un montón Bueno, está bien Esto no es como Un jugador Pero vos tenés que estar Arrodillado Esperándolo sí o sí Esto es lo que digo Como dirigente Arrodillado ¿Te parece arrodillado? Hoy recién se cumplen Dos semanas Que se fue a Merlo Pero si recién dijiste Que eran impresentables Los dirigentes de Racing Porque no tenían otra cosa No, eso es otra cosa Yo estoy hablando De otra cosa Yo lo que digo es esto Mis tiempos Para mí no es lo mismo Esperar a Gareca Que lo que hacen Los dirigentes de Racing Estoy hablando Si vos esperás a Gareca Hasta último momento Y después decide Que no Entonces después Tenés que quedar callado Si querés que Pará Racing va a esperar a Gareca Hasta el día que Gareca Le pidió que espere Nada más Mañana se va a cumplir otra cosa Lo que sería desprolijo Sabés que esta no Haber ido a buscar a Pelegrino Hace dos semanas Haber ido a buscar a Almeida Hace dos semanas Eso no pasó Entonces digo Eso sí Los llamados estuvieron Ahora Estos días Pero lo que te quiero decir Es que No, pero son opiniones Lo que yo te quiero decir Yo no lo descarto Nunca se van a dar de acuerdo Estos chicos No, pero yo no lo descarto Porque hasta mañana Gareca dijo que Le iba a contestar Está claro que Martín Tiene esa postura Y el Tano tiene la suya Él cree que es desprolijo Y a través de esta desprolijidad Él optaría por Dejar de lado a Gareca Por más que Gareca Venga ahora y diga Sí, vengo a Racing El Tano diría no Vamos a la tanda Y seguimos en estos Racing Hasta las 12 Quedate en Radio Argentina AM 570 Con la primera información Del día en Racing Argentina Espacio Publicitario AM 570 Nuestro corazón es a prueba de todo Puede quebrarse Pero nunca romperse Es un corazón que late cerca Y también a la distancia Es dueño de una pasión Nuestro corazón manda y late En cada uno de nosotros Porque Racing late en vos En el este y el oeste En el norte y en el sur Si sos de Racing Hacete socio Para que nuestro corazón Pueda latir más fuerte Pueda latir más fuerte Cujini Está de la capucha Cujini Fabio Cujini Fabio Cujini Cujini La peluquería Vestite en Maldita Suerte Visita nuestro showroom En Joaquín B. González 465 Y Bogotá 3196 O conoce nuestro catálogo En www.malditasuerteonline.com Casa Colombres SRL Neumáticos Llantas Cristales para el automotor Todas las marcas Nacionales e importados Casa Colombres SRL Colombres 1233 Capital Federal Akiro Bijú Akiro Bijú Bijutería artesanal Souvenirs para bautismos 15 años Comuniones Novias Encontranos en Facebook Akiro Bijú Contacto 15 57 17 0516 Vía mail Akiro Bijú Arroba Gmail Punto com Claudio Machía Su despachante de aduana amigo Oficinas en Buenos Aires Campana y Paso de los Libres Comunicate al 53527002 Vos que querías ayudar al club Y no sabías cómo Este es tu lugar Somos el nexo entre la institución Y vos Socios y filiales de todo el país Sin fines políticos Nos une Colaborar con Racing Colaborar con Racing Con el objetivo de abastecer Al predio Tita Al predio de Ezeiza A la sede de Villa del Parque Y al colegio de Avellaneda Contactate con nosotros Y empezá a participar Facebook Barra Paso a Paso Racingista E-mail PAPRacingista Arroba Hotmail Punto com Punto ar Fabián Colucci Un futuro para Racing Fin del espacio publicitario Argentina 570 Los periodistas más informados De la academia Hacen Esto es Racing Muchachos Por favor No se desgasten Dando vueltas Sobre el tema Sobre el tema Me ofrecía El Gavica Quería ganar Un palo y medio Y Racing Le ofreció La mitad ¿Sí? No es porque El coqueteo Si le gusta La panela No le dió en vuelta Racing Le ofreció La mitad ¿Sí? O sea que Tu única carta Que saliste a decir Que yo Me ofreciste La mitad De la tarasca No hay vuelta ¿Sí? El tipo No hace por plata Yo me lo he hecho Lo mismo Yo sí soy penegrino Aunque soy hinchapático A Racing Me quedo en estudiante ¿Para qué me venía a Racing? Hola Hola Fernando Dalmagro Bueno Con respecto al técnico La verdad que Estoy muy caliente Está demostrando La comisión directiva Al presidente de Racing Que son unos inútiles Venían casi todo arreglado Prácticamente Según ellos O sea Conocen con Gareca Y ahora No es así Y bueno Y quieren traernos El único gallardo Arraba Reina La verdad Que para traer De esos técnicos Prefiero que vuelva a Mostaza Mirá Son un desastre Un abrazo Estoy muy caliente Muy bien Lo redondito de Ricota Muy bien Patricio Rey Va Es lindo solar Mucha gente decía Patricio Rey ¿Se llama o no? Bueno Si estás del otro lado 45355700 Para comunicarse Obviamente Pero el Tano Tiene algo para decir Experiencia Honestidad Y gestión Agrupación Este Racing Sumate y participá Para hacer Un Racing mejor Tenés que ingresar En www.esterracing.com.ar Ahí está Muy bien Y el hincha del otro lado Se expresa Y obviamente Cada uno Dice lo suyo Y está de acuerdo O no está de acuerdo Lo concreto Es que como decía En el arranque Racing siempre te da Para hablar Y no para bien Porque en este caso Tendríamos que estar Hablando De qué pasa En el futuro Cómo se va a trabajar Con el nuevo entrenador Bueno Yo estoy tranquilo Desde un punto de vista No me gusta la actitud De algunos dirigentes De Racing Me da la sensación De que más allá Que no están Masco Gorno y Molina Parece que siguen estando Por actitudes Por las formas De encarar Algunas situaciones Da la sensación Como que siguen estando Pero punto y aparte Porque se sigue hablando Este tema Vamos a presentar Si estás del otro lado Y querés saber Cómo fue el semestre Futbolístico de Racing La producción Con Brady Anález A la cabeza Ha preparado un informe Espectacular Así que No te lo pierdas Si querés grabalo Grabalo porque va a estar Bueno para tenerlo Ahí está Primera parte De este informe De los seis meses De Racing Futbolísticamente A ver Tendremos que ver Qué pasó Vamos y caballeros Final en Mar del Plata Gran goleada Gran victoria De la Academia Contra Independiente 3 a 0 Ha ganado Racing En Mar del Plata Y se queda con la Copa Ciudad de Mar del Plata El gol de Viola Para la Academia Rumpen al Saska En la primera mitad Racing 1 Y hubo el sol El gol de Rosario 0 Gracias José Ro Bueno bienvenido al club Estoy muy feliz De pertenecer a Racing Y realmente muy emocionado Y sobre todo la cosa Muy ansioso también Por ya conocer todo Todo el mundo Racing Yo creo que llegó Un gran club Un grande de Argentina Y bueno esperemos Que se cumplan Mis expectativas Amigos Ya ha terminado el partido Raffalini A los 48 Dijo Para qué más Ha ganado Racing En el arranque Del campeonato Del torneo Estamos con Ha ganado Colón A la gente No le podés quitar De ilusión Se ilusiona libremente Nosotros tenemos que estar tranquilos Esto es largo Esto es largo Hay 20 equipos De esos candidatos Esto es largo Rentería Rentería Está Javier Suyatlo Que es el médico de Racing Tuvo un traumatismo directo De su rodilla izquierda Y bueno A consecuencia del mismo Tuvo una lesión Del ligamento Cruzado anterior De esa rodilla Y de lo que se llama Ligamento colateral medial O lateral interno De la equipa Fue durante un entrenamiento El jugador Va a ser intervenido Quirúrgicamente Y el tiempo De recuperación Para reintegro deportivo Normalmente Es estimado De 6 a 8 meses De los últimos 21 puntos Sumó uno Creo que ningún técnico En el fútbol argentino Se sostendría En su cargo Después de una Seguida De este tipo Ed Merlo Tiene una espalda Tiene un antecedente Tiene una historia En Racing Por el último técnico Que lo sacó campeón Invito a escuchar A Roberto Torres Hombre del fútbol profesional Merlo tiene contrato Hasta el 31 de diciembre De este año Cuando nosotros Trajimos a Merlo Estábamos en una situación Muy difícil Donde Merlo lo revirtió Este Donde había Jugadores que no estaban Pasando a un buen nivel Como pasa hoy mismo Y Merlo pudo dar Esa impronta Y ese volantazo Que de hecho lo dio Entonces Confiamos en el técnico Sabemos que La situación No es la que nadie deseaba Ninguno de nosotros Pero bueno Reitero Merlo es el técnico Hasta el 31 de diciembre Y Racing Con esta imagen De la gente Alentando al equipo Logra una victoria Impostergable Se termina el partido En el cilindro Ha ganado Racing Ganó la Academia En el cilindro Racing 2 Belgrano 0 Saca de Pedral Al 34 Y a los 44 Del segundo tiempo Es de Moni Bauche Le da el triunfo En el equipo de Mostaza Que deja atrás Una racha negativa Y vuelve al triunfo En casa Frente al Pirata Cordobés Seguimos en este Racing Primera parte Ya viene la segunda Tano ¿Tenés algo para decir? Sí Dame un segundito Que estamos acá Ah sí No Pero obviamente El hincha de Racing Está esperando Esto Esto Racing Grande Te invita a su próxima cena Y reunión Hablemos de fútbol Para socios El 29 de mayo A las 21 horas Te repito El 29 de mayo A las 21 horas Se realiza en Ramos Mejía En la calle Presidente Perón 369 Para aquellos que conozcan la zona Esto es la avenida Ex Gaona El registro se hará En el ingreso Por favor Llega Acá viene un tipo Parece Leo Paradiso Viene Se sienta Vamos a la segunda parte Del informe ¿Tenés ahí preparado el informe? Sí Obviamente Es un buen informe Pero Los saludos solamente Para que usted Está del otro lado Sea de próxima El hombre de la tele ¿Cómo anda amigo? No ¿Cómo el hombre de la tele? Sí Ya no está más en radio El hombre de la tribuna El hombre de la tribuna Flavio Asaro Acá con nosotros ¿Cómo anda Flavio? ¿Bien? Bien Bien Tano ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Sí La verdad hicieron la nota Que había que hacer Con el Mau Caprio Vino a felicitar A Leandro Y a Dieguito Y a Dieguito Y a Brian Porque hicieron la nota Que había que hacer ¿Quién va a venir a Racing Gallardo? No, no hay Sí, la verdad que no Yo qué sé Me parece que está complicada La historia Pero bueno Recién estaban los chicos Diciendo el tema De que todavía Capria No Gareca No se baja No, no Es que yo hasta que no firme Con otro equipo No lo descarto Martín decía eso Pero bueno El Tano está enojado Porque dice que no No, estoy enojado En realidad Con los dirigentes En cuanto a mí Me parece Que por ahí Duermen Vamos a hacer una cosa En cuanto a los tiempos Vamos a hacer una cosa Porque me matan En la producción Y el informe preparado La segunda parte Vamos a hacer el informe A ver La amante En cooperación Pablo Alvarado A mí me convenció La idea De que iba a seguir En otro club grande De que quizás Iba a tener un poco Más de continuidad Que en San Lorenzo Entonces eso La verdad que fue Lo que me llevó A tomar las decisiones Y ahora que se viene Pelota adentro Ahí está dominando Abuel Sigue Abuel Metió el taco Abuel Ahí está Gol Vieto Gol de Racing Luciano Vieto Impresionante El taco de Abuel Vieto Cambió la historia En el área Cambió la historia Del partido Vieto dice Que ahora Racing En el final Le gana 1 a 0 A Vélez Y lo baja de la punta Y ha terminado El partido Ha ganado Kilmer Con gol de Río Kilmer Le ganó a Racing 1 a 0 Bajo una lluvia Desiluido Se lleva Racing Me aportó entrarle Porque A Montenegro Mucha gente atrás Me aportó entrarle Las pocas Y las Pesas que llegamos Lo pudimos Lo pudimos concretar Después Hace un avance nuestro Que hizo un full Que la ciudad de Paul Que no se cobró No sé por qué Atrás de ese full Vino Vino El gol de Kilmer Cuando yo llegué El equipo tenía dos puntos Y gracias al trabajo De los jugadores Y el trabajo De la semana Y el esfuerzo De ellos Logramos que hoy Racing No esté en la promoción Que no tenga nada Que ver con el descenso A eso Montajeiro lo dirigimos Y Zaha Va por el final Para Racing Señoros y señores 47 minutos Le va a entrar Zaha Racing puede empatar El partido Y la galera Racing tiene esa chance Cuando debió golearlo River Se adelanta Zaha Está por Arquero Se lo pierde de cabeza Se lo pierde de cabeza Viola Tengo ganas De decir River campeón El doloroso 3 a 2 Ante el equipo de Ramón Con un penal fallado Por Zaha Sobre el final Terminó siendo El detonante Para la salida Del entrenador Que ya no pudo sostener Un ciclo Que incluyó 11 caídas En 25 partidos Hubo muchos problemas Estos futbolísticos Que los que ven El día a día Lo saben Que tuvimos lesionados Que en una práctica Se nos rompió Ortiz y Rentería Algunos lo saben Otros no Nadie habló De esos problemas Tuvimos 17 lesionados Nos pasó de todo Lo que pensábamos Que iba a terminar En el mes de junio Pero bueno Mostaza decidió Terminarlo Que no tenía sentido Mucho seguir Si él no iba a continuar Y bueno Llegamos a un acuerdo Y se vinculó En el día de hoy Yo creo que tampoco Era ético Después que terminaba El campeonato Darme la mano Me parece que no más A veces Se contradice Con lo que a uno le interesa Pero bueno En este caso Privilegié El hombre La persona Y me parece que No es una manera de ser Hacerlo de otra manera Mostaza tuvo Un primer El primer Tres meses que estuvo En la terminación De otro campeonato Muy bueno Prácticamente Los puntos que sacó Si fue un 58% Seríamos campeón Eso nos entusiasmó mucho Y después Este torneo La verdad que no No tuvo La suerte No sé Porque hubo Mucho emocionado También Ganamos el torneo De verano Y después Nos caímos E hicimos Una campaña mala Esa es la realidad Campañón de Godoy Cruz No en la última fecha Ante un Racing descolorido Todo lo que nos sucede No es de ahora Esto viene de arrastre Producto de un montón de cosas Ahora A tratar de Obviamente Hacer una fuerte autocrítica Asumir las responsabilidades Y Y cambiarlo Después del receso Ahí estaba el informe Gran informe De la producción De los seis meses de Racing Futbolísticamente hablando Diecisiete puntos Ustedes lo saben Zaja de Paul Vieto Y Auche Los goleadores Para qué más Ahí lo decía el arquero Tano Buen programa Mañana nos vemos Hasta domingo Mañana Obviamente a las once Como siempre Aquí en Radio Argentina AM570 ¡Suscríbete al canal!